Hoy voy a enseñarte descomposición en factores primos. Antes de estudiar este video, tú tienes que saber qué son los números primos. Si no lo sabes, te invito a estudiar este otro video llamado números primos y números compuestos, que puedes encontrarlo en videos de matemáticas.com. Si ya has visto este video, entonces podemos continuar. Aquí tenemos una lista de los números primos y los números compuestos. Ahora quiero que traigas tu cuaderno, lápiz, borrador, sacapunta y si quieres también lápices de colores, y copies esta lista de números primos y números compuestos. Si ya los has copiado, entonces vamos a empezar a descomponer los números compuestos, empezando por el primero de ellos, que es el número 4. El número 4 se descompondrá en dos números primos. Tenemos que encontrar dos números que multiplicados den 4. La respuesta es 2 por 2. Como el número 2 es un número primo, entonces se ha descompuesto el 4 en números primos. 4 se puede descomponer de la siguiente manera, 4 es igual a 2 por 2. Y listo, ya está descompuesto el número 4 en números primos. Pon pausa este video y copia este ejemplo. Si ya lo has hecho, ahora quiero que intentes hacer lo mismo, pero con el número 6. Pon pausa este video y descompone el número 6 en números primos. Si ya lo has hecho, lo voy a hacer yo para que verifique si lo hiciste bien. El número 6 se puede descomponer en dos números. 2 por 3. 2 por 3 es igual a 6. Y eso es todo, porque 2 y 3 son números primos. ¿Cómo te fue? ¿Te salió este resultado? Espero que te haya salido así. Ahora voy a tomar el siguiente número compuesto, el número 8, y lo vamos a descomponer en sus factores primos. Voy a buscar dos números que multiplicados den 8. 2 por 4 es 8. Ahora bien, 2 es un número primo, pero 4 es un número compuesto, no es un número primo. Así que el número 4 se puede seguir descomponiendo. Voy a poner un círculo al número 2 para recordar que este número ya es un número primo y no se puede descomponer más. Mientras que el 4 lo voy a descomponer en dos números primos, como ya lo hicimos anteriormente. 4 es igual a 2 por 2. Ahora sí, estos números son números primos. De esa manera se ha descompuesto el número 8 en tres números primos. Podemos anotar 8 es igual a 2 por 2 por 2. ¿Qué es la multiplicación de estos tres números primos? Pon pausa este video y copia este ejemplo. Si ya lo has copiado, ahora intenta descomponer en sus factores primos el número 9. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento. 9 se puede descomponer en 3 por 3. El número 3 es un número primo, así que el problema termina ahí. 9 es igual a 3 por 3. Cada uno de estos números es un factor. Por eso se dice descomponer el número 9 en factores primos. Los factores son cada uno de los números que se multiplican entre sí para dar otro número. ¿Te salió este resultado? Si te salió así, pues excelente. Ahora quiero que descompongas el número 10 en sus factores primos. Pon pausa este video y descompón el número. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento. 10 es lo mismo que multiplicar 5 por 2. Así que 10 es igual a 5 por 2. Así de esa manera se descompone el número 10 en sus factores primos. ¿Cómo te fue? ¿Te salió este resultado correctamente? Si te salió así, pues excelente. Continuemos con el siguiente número compuesto, el número 12. Pon pausa este video y descompón el número 12 en sus factores primos. Lo primero que hay que hacer es encontrar dos números que multiplicados entre sí den 12. Por ejemplo, 2 por 6. No es la única opción. Otra persona podría escoger 3 por 4, que también es 12. De todas maneras, si escoges 2 por 6 o 3 por 4, al final llegaremos al mismo resultado. Podremos descomponer en sus factores primos. Como ya dijimos anteriormente, el número 2 es un número primo, así que lo encierro en un círculo. Mientras que el número 6 tengo que descomponerlo en números primos porque todavía no es un número primo. 6 no está en la lista de números primos, sino en la lista de números compuestos. Así que descompongo el 6. Lo descompongo en 2 por 3. 2 por 3 es 6. Y ahora sí, 2 y 3 son números primos. Por lo tanto, el número 12 se descompone en 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 3. Esos son los tres factores primos en los que se ha descompuesto el número 12. ¿Cómo te fue? ¿Lograste obtener este resultado antes de que yo lo haga? Si lo hiciste así, pues excelente. Continuemos practicando. El siguiente número compuesto que vamos a estudiar es el número 14. Pon pausa este video y descompon el 14 en números primos. Si ya lo has hecho, te muestro el resultado. Se multiplica 2 por 7, 14. Y eso es todo. 14 es igual a 2 por 7. ¿Te salió ese resultado? Si te salió así, pues excelente. Ahora, haz lo mismo con el número 15. Descompón el número 15 en sus factores primos. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento. Recuerda que tienes que practicar. Porque no se aprende solo de ver, sino también de practicar. 15 se descompone en 3 por 5. 3 por 5 es 15 y tanto el 3 como el 5 son números primos. Así que se anota 15 igual a 3 por 5 y listo. El 15 está descompuesto en sus factores primos. Si te salió este resultado, pues excelente. Ahora quiero que descompongas el siguiente número, el 16, en sus factores primos. Si ya lo has hecho, lo voy a hacer yo para que verifique si lo hiciste bien. Primero, se descompone el 16 en dos números que multiplicados entresiden 16. Por ejemplo, 4 por 4. 4 por 4 es 16. No es la única opción. Podría ser 2 por 8 también 16. Igual sale el resultado. No importa con qué números empieces. Lo importante es que la multiplicación de estos números dé como resultado 16. El 4 no es un número primo. Así que no acaba aquí el ejercicio. El 4 es compuesto. Así que hay que descomponer el 4 en sus factores primos. 4 es igual a 2 por 2. Y el número 2 es un número primo. Así que lo redondeo. Le pongo un círculo para indicar que ese número ya es primo y no necesito de seguir descomponiendo. Lo mismo hago en este otro lado. 4 es 2 por 2. Y ahora sí, se ha descompuesto en sus factores primos. Le pongo un círculo a cada número primo para acordarme que ya acabé por ese lado y no necesito seguir descomponiendo. 16 es igual a 2 por 2 por 2 por 2. Multiplico 4 veces el número 2 y obtengo 16. ¿Cómo te fue? ¿Te salió este resultado correctamente? Si te salió así, pues excelente. Ahora vamos a continuar. El siguiente número que vamos a estudiar es el 18, que es un número compuesto. Es el número compuesto que sigue en esta lista. 18 hay que descomponer en sus factores primos. Pon pausa este video y descompón el 18 en sus factores primos. Si ya lo has hecho, lo voy a hacer yo para que verifique si lo hiciste bien. Lo primero que tengo que hacer es encontrar dos números que multiplicados den 18. Por ejemplo, 2 por 9. 2 por 9 es 18. Algún alumno puede empezar con 3 por 6, que también es 18, y es correcto. Se puede empezar con cualquier pareja de números, siempre y cuando esos dos números multiplicados entre sí den 18. Voy a redondear el 2, porque el 2 es un número primo. El 9 no es un número primo, así que se puede seguir descomponiendo. 9 es igual a 3 por 3. Y ahora sí, el número 3 es un número primo. Y listo, ya está descompuesto el 18 en sus números primos. 18 es igual a 2 por 3 por 3. ¿Cómo te fue? ¿Te salió correctamente este resultado? Si te salió así, pues excelente. Ahora, continuemos. El siguiente número primo que vamos a estudiar es el 20. Pon pausa este video y descompón el 20 en sus factores primos. Si ya lo has hecho, ahora te voy a mostrar el procedimiento para que verifique si lo hiciste bien. 20 se puede descomponer en dos números que multiplicados entre sí den 20. 4 por 5 son dos números que multiplicados dan 20. 4 por 5 son factores, pero no son primos ambos. El número 5 es un factor primo, pero el 4 no. El 4 es un número compuesto, así que se puede descomponer en sus factores primos, que son 2 por 2. Entonces tenemos 2, 2 y 5, que vendrían a ser los factores primos. 20 es igual a 2 por 2 por 5. ¿Cómo te fue? ¿Te salieron correctamente estos resultados? Si te salieron así, pues excelente. Ahora vamos a continuar descomponiendo en factores primos. Nos toca el número 21. ¿21 es un número primo o es un número compuesto? No lo tenemos en esta lista, porque en esta lista solo están los números primos y compuestos hasta el 20. ¿Cómo saber si es un número primo o compuesto? Lo que hay que hacer es descomponer el 21 en sus factores primos si es posible. Pon pausa el video y descompone el número. Si ya lo has hecho, probablemente has anotado 3 por 7 o 7 por 3, que es lo mismo. 3 por 7 es 21. Entonces el número 21 se descompone en 3 por 7. 3 es un número primo y 7 también es un número primo. Así que se ha descompuesto 21 en números primos. Si un número se puede descomponer en otros números primos más pequeños, entonces ese número no es primo, es compuesto. Así que debería anotarlo aquí en la lista de números compuestos. Como ya no tengo campo para escribir, voy a escribir de nuevo todos estos números, pero en cada fila voy a poner dos números. Es decir, aquí donde dice 4 y 6 en dos filas, lo voy a poner en una sola fila, 4, 6, 4, 6, 8 y 9 en la segunda fila, 8 y 9 y así sucesivamente. De tal forma que donde toque el 20, al ladito del 20 le voy a poner el 21, porque 21 es un número compuesto. Quiero que pongas pausa a este video y te copies esta tabla de números primos y compuestos. Si ya lo has hecho, continuemos. El siguiente número a estudiar es el número 22. 22 hay que descomponerlo en sus factores primos. Pon pausa este video y descompón el 22 en factores primos. Si ya lo has hecho, lo hago yo para que verifique si lo hiciste bien. 22 se puede descomponer en 2 por 11. 2 es un número primo y 11 también es un número primo. Por lo tanto, 22 se anota como 2 por 11. Como 22 se pudo descomponer en números primos, 22 es un número compuesto. Lo anoto aquí en la lista de los números compuestos. Continuemos. El siguiente número es 23. Pon pausa este video y descompón el 23 en sus factores primos. Si ya lo has hecho, ahora te voy a mostrar el resultado. Resulta ser que no existen números primos que multiplicados entre sí den 23. Por lo tanto, la única opción es 23 por 1. En conclusión, podemos decir que el 23 es un número primo. Porque no se pudo descomponer en números más pequeños. Voy a anotar el 23 aquí en la lista de los números primos. Así podemos descubrir un nuevo número primo. Tú también anótalo en la tabla que también te has hecho así como te dije. Que te haga esta tabla con todos los números primos y los números compuestos. Y vamos a ir añadiendo más números primos y compuestos a medida que avancemos con los ejercicios. Continuemos practicando. Pon pausa este video y descompón en sus factores primos el número 24. Si ya lo has hecho, lo voy a hacer yo para que verifique si lo hiciste bien. Voy a descomponer 24 en dos números que multiplicados den 24. He elegido la opción 6 por 4. 6 por 4 es 24. Pero no es la única. Podría ser 3 por 8 que también es 24. Lo importante es que sean dos números que multiplicados den 24. 6 es un número compuesto y 4 también es un número compuesto. Así que se sigue descomponiendo en factores primos. Voy a seguir descomponiendo y 6 es lo mismo a 3 por 2. Ahora, 3 es un número primo y 2 también es un número primo. Por eso le estoy poniendo un círculo para acordarme que de aquí ya no puedo continuar. Porque ya llegué a los números primos. En el caso del 4 también se descomponen dos números primos, 2 por 2. Y listo. Ya tenemos descompuesto el 24 en sus factores primos. 24 es igual a 3 por 2 por 2 por 2. Como 24 se pudo descomponer en factores primos, entonces 24 es un número compuesto. Lo notamos aquí en la lista de números compuestos. Continuemos. Pon pausa este video y descompon el 25 en sus factores primos. Si ya lo has hecho, lo haré yo para que verifique si lo hiciste bien. 25 se puede descomponer en 5 por 5 y el 5 es un número primo. Por lo tanto, 25 vendría a ser un número compuesto. Lo voy a anotar aquí en la lista de los números compuestos. El siguiente número es 26. Pon pausa este video y descompon el 26 en sus factores primos, si es que es posible. Si ya lo has hecho, te muestro el resultado para que verifique si lo hiciste bien. 26 se puede descomponer en 2 por 13, porque 2 por 13 es 26. 2 es un número primo y 13 también es un número primo, así que 26 es 2 por 13, así quedaría descompuesto en sus factores primos. 26, como si se pudo descomponer en factores primos, es un número compuesto. Ahora es el turno del 27. Pon pausa este video y descompon el 27 en sus factores primos. Si ya lo has hecho, lo haré yo para que verifique si lo hiciste bien. 27 se descompone en 2 números que multiplicados den 27. Puede ser 3 por 9. 3 por 9 es 27. 3 es un número primo. Lo voy a redondear para acordarme que no debo continuar aquí. 9 no es un número primo, es un número compuesto, así que puedo seguir descomponiendo. 9 se descompone en 3 por 3. Y ahora sí, está descompuesto completamente en sus factores primos. 27 es igual a 3 por 3 por 3. Como 27 se pudo descomponer en factores primos, entonces 27 es un número compuesto. ¿Cómo te fue? ¿Te salió este resultado correctamente? Si te salió así, pues excelente. Continuemos. El siguiente número a estudiar es el 28. Pon pausa este video y descompone el 28 en sus factores primos. Si ya lo has hecho, lo voy a hacer yo para que verifique si lo hiciste bien. 28 se descompone en 2 números que multiplicados dan 28. Puede ser 7 por 4. 7 por 4 es 28. 7 es un número primo, pero 4 es un número compuesto. Así que el 4 se puede descomponer en factores primos. 2 por 2 es 4. Y 2 es un número primo. Por lo tanto, 28 será igual a 7 por 2 por 2. Como 28 sí se pudo descomponer en factores primos, 28 se anota en la lista de los números compuestos. El siguiente número es el 29. Pon pausa este video y descompone el 29 en sus factores primos. Si ya lo has hecho, ahora lo resolveré yo para que verifique si lo hiciste bien. 29 no se puede descomponer en factores primos. La única opción es 29 por 1. Así que como 29 no se pudo descomponer en dos números primos menores a 29, concluimos que 29 es un número primo. Lo anotamos aquí en la lista de los números primos. Para finalizar con este video, quiero que pongas pausa al video y descompongas el 30 en sus factores primos. Pon pausa este video y descompón este número. Si ya lo has hecho, ahora lo voy a hacer yo para que verifique si lo hiciste bien. 30 se puede descomponer en 6 por 5. También se puede descomponer en otro par como 3 por 10. Yo voy a utilizar 6 por 5 y tú puedes utilizar 3 por 10 si lo deseas. Igual tendría que salir el mismo resultado. 5 es un número primo, así que le pongo un círculo para acordarme de que no se puede descomponer en otros factores primos porque ya es un número primo. 6 es un número compuesto y sí se puede descomponer en 2 por 3. 2 y 3 son números primos, así que ya se ha logrado la descomposición completa del número 30 en sus factores primos. 30 es igual a 2 por 3 por 5. Como 30 se pudo descomponer en sus factores primos, entonces se anota 30 aquí en la lista de los números compuestos. ¿Cómo te fue? ¿Te salió este resultado correctamente? Si te salió así, pues excelente. Este método se puede seguir aplicando para números más grandes, 31, 32, 33 y así sucesivamente, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que con estos ejemplos ya tengas una idea de cómo se puede descomponer un número en sus factores primos y además eso te ayuda a determinar si un número es primo o compuesto. Conmigo será hasta un próximo video.